Es tiempo de lanzamientos en Farmacia y Perfumería, Peatonal Junín. Hola, buenas tardes. Desde Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198, Junín y Mendoza, queremos en esta ocasión, en esta semana, presentarle el nuevo perfume de Kenzo. Una nueva fragancia, una revolución en Kenzo. Un perfume dinámico y divertido, una nueva dimensión del espíritu de Kenzo. ¿Vamos a hablar un poquito de la fragancia? La fragancia, salen de lo clásico, se atreve a los extremos, es un encuentro inédito entre la poenia, el jazmín y los cristales resplandecientes del Ambroxam. Un ramo floral inédito, sorprendente y adictivo. Lo particular que tenemos en esta fragancia nueva es el frasco. Vamos a hablar un poquito del frasco. Atrae todas las miradas, entre la goma negra, el oro rosa y la opalina. El tapón gomato, inspirado en los bolsos icónicos de Kenzo, el precioso detalle del metal de oro rosa, como la colección de joyas, y el tacto del cristal mate del frasco, realzan la belleza. Este enfoque radical provocando una confrontación visual misteriosa y fascinante. Visto de frente, visto de arriba, el ojo se revela bajo todos los ángulos. Kenzo World es el último lanzamiento de la línea Kenzo, es la revolución del espíritu de Kenzo. Lo compartimos aquí en Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198. ¡Suscríbete al canal!